Hola amigos, ¿cómo están? Escuchen, los molesto un segundito para decirles que abrimos segundo canal de YouTube, ¿ok? Vamos a subir más contenido gaming, cositas random, tal vez que no pinte subirlas acá. La vamos a subir al segundo channel, así que nada, eso. Si se quieren suscribir y activar la noti, les agradezco mucho y disfruten el video. ¿Cómo andan, guacho? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos vos seis. ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? ¿Todo piola? Vengo de ver el último video de YouTube. El lindo del último video recomendado. ¿Cómo andan, boludo? ¿Todo piola? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda el martes del 1 al 10? ¿Cómo van? Yo estoy en un sólido 8. Sí, puede ser hasta... Sí, un 8. Un buen 8. ¿Cómo va el gym, Germán? Eh, re piola, boludo. ¿Saben que el gym? Bueno, como saben que tengo esto acá en el brazo. Lo ven ahí, ¿no? O sea, esto. Eh, la primera semana me costó un montón, pero esta semana ya fui y como que agarré peso. Y ya no me jodía. Pero la primera semana, amigo, estaba detonado el brazo. O sea, parecía que tenía algún problema, te juro. Pero voy, voy de a poquito, boludo. Lo estoy tomando muy tranqui al gym. Lo quiero dejar ahí como, tipo, muy tranqui. De a poquito ir yendo. Eh, che, tengo calor, boludo. ¿Puede ser que el frío se fue un poquito? A ver, no te digo que el frío se fue. Pero hubo muchos días de mucho frío, amigo. Entonces como que ahora yo me quedé medio dulzón de ese frío, ¿entendés? Me quedé dulzón de esos 15 grados, amigo. Pero nada, fui al gym, volví, estoy piola. Me tomé el batidito de prote, eh, para quedar bien toro. El Torito Usinger. Cuerpo, verano, mar del plata, 2022. Acordate lo que te digo. Modelando para Calvin Klein. Esa es mi expectativa, tranquilo. Yo si el año que viene no tengo una portada en Calvin Klein, no voy más al gimnasio. Aviso, eh. Modelo de lentes. No, este año me quiero operar. Háganme acordar que me operen los ojos, boludo. La vista. Porque no pose con lentes. Ya estoy podrido de los lentes. Me quiero operar. Joder, mi abuela se operó los ojos y ahora está más sida que antes. Bueno, gracias por la buena onda, amigo. Posta que me re motivaste, la concha de tu madre. Posta que, amigo, igual fuera de joda. Fuera de joda que entré a una página de flacos que operan la vista. Oculistas. Ostalmólogos. Literalmente había 14 párrafos así explicándote todo lo que podía salir mal en la operación. ¿Cómo yo? Voy a ir a operarme sabiendo que pueden salir 185 cosas mal, boludo. No me avise. No me digas todo. Dale, amigo, media pila. Pero bueno, amigo, me asusté, boludo. Ahora voy a tomar más coraje. No voy a leer nada. Voy a preguntar nomás. Eh, lo filmo a todo. ¿Quieren que lo streamee? Lo streameo. Le clago una GoPro al oftalmólogo y lo streameo. A la mierda. Hay que amputar. No, igual si me operó. Si me operó de la vista, posta, yo seguiría usando lentes. Pero no lentes de ser ciego, lentes de facha, ¿entendés? Como que me compraría. El tema es que no me puedo comprar varios lentes con esta graduación porque termino gastando 50 lucas por mes, boludo, ¿entendés? Es medio complicado. Mi tío se fue a operar y volvió embarazado. Hay que ver. O sea, yo me trasplanteé un riñón y salió todo bien, jaja. Hace cuatro meses, tranqui con lo del ojo. O sea, yo me trasplanteé... No puedo hablar con música. Oye, ¿vieron, boludo, los que se ponen piercing en el pito? ¿Cómo mierda te dan la sangre para ponerte un piercing en el pito, amigo? Ey, veamos pitos en stream. Hola, argentino. Soy estadounidense y quisiera saber por cuánto puedo vender una RX 6800XT en Argentina. 20 dólares, men. 20 dólares. Very cheap. Very cheap here. Videográfico. A lot of cheaper. ¿Por qué me hice trolo? No. ¿Por qué pimpe? Sí. Ok. Me gusta usar sacapunta. ¿Por qué pimpe? ¿Por qué le avisaba que le gustaba usar sacapunta? Cuando yo era chico, me juntaba todos los días con momo y mirábamos por nombre Panam. Entonces el que se judeaba en Panam se llamaba pimpe. ¿Pediste? Es mi hija. Perdón. Cuando me tuve que crear el nombre en Twitch, me puse puto el que le. Y me daba miedo que me bane de Twitch, entonces me lo saqué y me puse pimpeano. Es uno. Escuché, sería... ¿Qué tenía que ver? Alto crossover, cruzarte con Mahana Gambia en algún momento. Se van a pelear. ¿Eh? Mi hija y tu paladar. Todo bien, todo bien. Te estás mirando en YouTube, mi amor. Bueno. ¿Qué onda? ¿Los videos bien? Che, el segundo canal va a pleno, amigo. Estoy muy contento con el desempeño del segundo channel. Los editores están a full. Siento que les está gustando el segundo channel. Lo veo muy bien, veo que le están haciendo mucho el aguante y me pone muy contento, boludo. Ya somos casi 30... O sea, somos 35k. Y el primer video salió hace un mes casi. Menos de un mes hicimos 35k de subs. Es un montonazo, la verdad. 10 de 10. Hay varios quejándose que en el segundo canal no estoy subiendo todas las series, pero ya están todas terminadas. Falta editar y subir, pero ya está todo terminado. O sea, los videos van a salir. Todos. The Nightmares, Inside, el Superliminal también. Todo. Absolutamente todo va a salir, así que no se preocupen. Eh, activen la campanita en YouTube. Ahora, ya. Dale, vas. ¿Fuiste? La activaste, la tocaste. ¿Activaste la campanita? Prometémelo. Haceme una promesa. Prometémelo. No. Bueno, sorry. No prendo en otro horario, así que tampoco es... ¿Me podés putear a mi amigo Bouty? Bouty la reconcha. ¿Ves? Me pagan por putear, amigo. Qué lindo. Qué lindo laburo, loco. 100 bits y tengo que putear. Así es la secuencia. Mañana no creo que haya stream porque juego el fútbol 8. Juego contra el Tiam de... El Tiam. Mirá como dije Tiam. Hablo inglés como se me canta el orto. Tiam. Juego contra el Tiam de... Lolo es un player que yo todavía no termino de entender. Nano, Bacha, Jopito, Seki, Moro. Y acá dice novio de Moro. Pero la verdad no sé. Yo lo poco que sé. Moro no tiene novia, no sé que no me haya contado. El burro por delante. No, pero lo leí en orden de cómo mandaron el grupo, boludo. Listo, ya perdieron. No, no. ¿Sabés qué pasa con Lolo? Que Lolo es una persona que... Que duda mucho todo, amigo. Es como que la otra vez yo me acuerdo. Estaba Lolo. Había tres jugadores. Estaba yo solo de un lado, otro jugador del otro solo. Y había uno en el medio marcado. Y Lolo, ¿adivinen a quién se la dio? Obviamente a que estaba marcado. Y así todo el tiempo. Y después, Lolo, amigo, jugá el que está solo. Jugá tranquilo. Pero amigo, si me voy a presionar. Y te discute. Y el loco está solo, amigo. ¿Entendés? Lolo tiene toda la cancha solo y te discute. Volvés un hijo de puta, Lolo. Lolo, vos estás más a reenojar a veces. Le digo, Lolo, tranquilo. Mirá y la pasás. Y Lolo se sigue quejando. Lolo es un 9 que presiona. No tiene mucho juego habilidoso, pero presiona mucho. Como que es muy molesto. Entonces, como que bueno. De algo, de algo, como que nos puede llegar a ayudar ahí. No, sé que ataja, boludo. Sé que ataja mucho. Sé que ataja mucho porque sé que es muy atento, boludo, con la jugada. O sea, no es un arquero que vuela de arco-arco. Pero es muy atento y como que se para muy bien. Hace mucho no juego en cancha de 8 y el arco es más grande. Es lindo. Porque en Fútbol 5 siento que es muy complicado, boludo. Es como la cancha muy trabada todo, no sé. Me gusta jugar más, más. Como con más espacio, amigo, ¿entendés? Porque yo soy muy, muy así de que... Como medio loco. ¿Entendés? Como que de la nada quiero encarar. Y no, no me sale una. ¿Entendés? Como que me gusta moverme en la cancha. Porque si no es como que todo muy ahí. ¿Qué manija me dejaron con el cilindro? Sí, no están todos remil remanijeados con el cilindro. Y quédense tranquilos que los que jugamos estamos el cuádruple de manijeados que ustedes. El cuádruple, amigo. Porque yo tengo esos botines que me levantan a la mañana y digo... Igual, igual escuchen. Escuchen la secuencia. O sea, si ahora yo juego un partido en el cilindro, aguanto el cuádruple de lo que hubiera aguantado si lo jugábamos en diciembre. Porque yo en diciembre no había ni corrido 100 metros en todo el año, literalmente. Ahora, bueno, estoy metiendo gym, estoy jugando al fútbol, estoy como más en estado. Sirve, pero en parte digo, bueno, que se jode en algún momento, amigo. El 1 al 10. ¿Cómo te ves bancando todo el partido en el cilindro? Un 6. Un sólido 6, amigo. Todo el partido en el cilindro. Vos te parás en el medio de la cancha del cilindro y el arco te queda a 12 cuadras, literal. En mi cabeza el arco ese me queda a 12 cuadras. No te miento, amigo. O sea, el arco no llego. No alcanzo el arco. Es muy grande esa cancha, amigo. Es muy grande, boludo. No creo que Lolo pueda jugar. Estoy encerrado en mi propio edificio porque se rompió el botón. Ella es de mierda que usa suda como llave para la puerta del edificio. Qué bronca que tengo. Mañana es feriado y la dueña que tiene el botón extra está de vacaciones. Bueno, Lolo no juega, amigos. Pobre Lolo, boludo. Qué paja, amigo. Cosa frustrante quedarte encerrado, ¿no? Amigo, ¿no les miento? Yo salgo del departamento y te prometo, amigo. Esta es mi secuencia. Salgo del departamento y hago así. Así. La miro con fuerza a la llave. Digo, acá estás, hija de mil puta. No me quiero comer el viaje de salir y no tener la llave, amigo. Se los recomiendo, amigos. Los que viven solo, salgan del departamento. Miran la llave así. En la mano. Y la tocan. La tocan. Está acá. ¿Entendés? Como para darte cuenta que tenés la llave. Porque después volvés, salís colgado. Y capaz cerraste y te quedaste sin la llave, amigo. ¿Entendés? Se los prometo que sirve, amigo. Se espanta esa llave, ¿sí? La asusto, amigo. Mirá si te va alguien, Ger. Mal. Bueno, hasta ahora no me dieron. Si me ven, te aviso. Le explico. Le explico la movida. Le explico que a veces me olvide la llave y que tengo que hacer esto porque tengo una enfermedad mental que no me deja acordarme si salí con la llave o no. Y otra cosa, cuando me subo un taxi o un Uber también. ¿Sabés qué, no? Agarro el celular, lo miro. La billetera la miro. La llave la miro. Y bajo. Acá estás, hija de puta. ¿Vos podés creer que la primera vez que venía solo a Buenos Aires me olvidé el celular en taxi? Qué hijo de puta. Salar Vitrocam. Ey, ¿vieron que Arvitrocam me comentó el video que subí? Un tipazo del árbitrocam, boludo. Che, nunca más hice lo de que me pasen el video para que yo me ría y ustedes ganen plata, amigo. Lo tenemos que hacer. Semana que viene, promesa de Boy Scout que lo hago. Si no lo hago, todos sacan el follow, ¿está? ¿Quedamos bien? Listo, buenísimo. Fantástico. Quedamos así. Ya lo saqué, no, hijo de puta. Era hasta la semana que viene. Espérame. Que en el Mercado Libre están vendiendo un mate de p... A ver. A mí me interesa. Mate de p... De Mercado Libre. Yo no tengo ningún problema. Agrandamiento de p... Más firme y grande. Pero si yo estoy buscando un mate, amigo, ¿qué pasó? Bueno, igual entro. Me lo guardo esto por las dudas. No hay que desaprovechar, ¿no? Cuando las cosas así pasan en la vida es por algo. No lo voy a mostrar, pero básicamente es un mate. Se los describo. Es un mate común y la bombilla es todo un pito. Entonces vos básicamente tomás mate por el pito. Bien. Me interesa. Che, qué variedad de pitos que hay en Mercado Libre. Ahora que me pongo a pensar y ver... Qué loco, boludo. Qué cantidad de pitos que hay en Mercado Libre. De todos los materiales, todos los colores. ¿Ustedes venderían su pito? Buena pregunta. Para pensar, te la dejo picando. Me respondo la semana que viene. Ni en pedo. Sí, amigo. Hay algunos que ponen que sí. O sea, literalmente venden el pito. Qué bien. ¿Cómo les gusta jugar a Lola, amigo? O sea, literalmente venden el piso. Positiva.